La creatividad puede desarrollarse y más aún la técnica. Prueba de ello es la evolución manifiesta del alumnado del taller de pintura de Isabel Romero. Desde ejercicios concretos que han terminado convirtiéndose en auténticas obras de arte, hasta paisajes, retratos e incluso autorretratos como este de la profesora que abre la muestra. La inauguración oficial fue en la noche del pasado viernes, con la presencia de todas las alumnas, familiares, amigos y también del alcalde delegado en el área de cultura. Algunas alumnas llevan años con Isabel Romero. Muchas asumieron con la profesora el salto definitivo de las manualidades a la pintura únicamente. Nosotros empezamos con manualidades. Una vez que estuve harta de manualidades, llevé una fotografía de la hija de una amiga mía. Y le digo a Isabel, digo Isabel, ¿tú crees que yo soy capaz de pintar esto? Y me dice, tú eres capaz de eso y demás. Y ahí empecé. Y ya no dejé la pintura. Soy una forofa de los... Mis hijas me dicen que me gusta pintar mucho Tarifa. Hemos visto que has secuestrado unos rincones que tú decías que te gustaban mucho. Todavía hay más por secuestrar. Sí, lo que es que no me atrevo porque dicen que hay fotografías que no se pueden volver a pintar porque son de alguien particular. Porque Tarifa tiene unos rincones que es una maravilla. Y me gusta mucho Marruecos. Marruecos. ¿Tú has notado tu evolución en positivo? Mucho, mucho, claro. Además, te quitas el miedo. Yo antes veía un lienzo y ponía el lienzo y la foto para pintar y decía, pensaba y me ponía nerviosa. Y ahora ya no, ahora ya te pone mancha y dice tú, si sale más se rectifica y no hay problema. Y hemos disfrutado un montón con los ejercicios. Amigos y familiares de las autoras acudieron el pasado viernes para comprobar los resultados. Algunos posaron junto a sus retratos con el orgullo y la satisfacción de estar presentes indirectamente en esta cita. La propia profesora ha podido comprobar cómo han sabido sus alumnas asimilar los conocimientos. Pintando llevan conmigo unos ocho años, no llevan más. Veinte años llevan con manualidades. Y sí, ella misma nota la evolución que han tenido porque yo tuve un parón de dos años que no di clase y hemos vuelto a C3. Entonces aquí está reunido de hasta tres años los trabajos, pero casi todo de un año o de dos años. Lo último que hemos hecho. ¿Cuándo se decide saber por dar el salto de manualidades a pintura propiamente o dedicarte casi exclusivamente a las clases de pintura? Porque tuve que parar, porque tuve un estrés bastante grandecito y ya cuando a la vuelta dije, pues solo pintura, porque era lo que les apetecía a casi todas. Las manualidades abarcan demasiado y yo sitio real no tenía para tantas manualidades, entonces la pintura es mucho más cómoda para trabajar. Y por último, ¿todo el mundo puede pintar, aprender a pintar, Isabel? Sí, sí. Una firma ya es un dibujo, así que todo el mundo puede pintar. El primer edil tarifeño manifestó su sorpresa ante los puestos. Comprobado el fruto del trabajo de estos creadores, Cultura también manifestó su ofrecimiento a colaborar con todas ellas. Estaba sorprendiendo muy positivamente porque cuando se entra en una galería a ver una colección de estudiantes, pues uno piensa que la mayoría son pruebas y ejercicios y hemos visto pruebas y ejercicios de un gran nivel y luego obras ya consumadas, muchas de ellas de alumnos muy aventajadas con obras muy importantes. Entonces, la verdad que hay que felicitar muchísimo a todos y cada uno de los alumnos que están aquí exponiendo, sobre todo a Isabel, porque ese tesón, ese esfuerzo y esa ilusión que se ve que desgranan todos y cada uno de ellos es muy de tener en cuenta. Este taller de Isabel, que es totalmente particular, pues la verdad que está subiendo de nivel de una forma muy grande y yo, por supuesto, desde la Delegación de Cultura, lo que te quiero es felicitarte, darte todo el ánimo y ofrecerte toda la ayuda del Ayuntamiento para apoyarlo porque vemos que merece la pena. Es un trabajo de muchos años que ya está dando unos frutos muy, muy interesantes en una tierra como Tarifa, donde la pintura ya es un valor muy consolidado. El que siga habiendo personas que hagan estas cosas y que tengan capacidad de aprender contigo, nos satisface mucho y venimos aquí a felicitarte y, repito, a ofrecerte todo lo que necesites de nosotros. Por cierto, que esta exposición comparte una sala con las obras del tarifeño Chía. La muestra estará abierta hasta el próximo domingo, día 7 de junio, en horario de tarde.